es todo el mundo mi nombre es juan carlos y le estoy aquí a punto de mostrarles a ustedes el stormtrooper de star wars de guerra de las galaxias esta es la nueva versión del stormtrooper como tú ves ahí ves es su cabeza y la máscara esta 22 horas 10 minutos y lo estoy filmando y lo estoy haciendo la impresión con el palet 2 pro paletos bro I also wanted to say that it's actually 882 slices that's right 882 slices with 1100 ping 98% Proustra i3 mark 3s es muy difícil es 12 o'clock y ha sido officially 22 horas y 15 minutos 22 horas y 15 minutos y 15 minutos ha sido oficialmente 22 horas 15 minutos desde que empecé este proyecto que es el stormtrooper de star wars stormtrooper de star wars en mi prusa i3 mark 3s espero que les guste por favor suscribirse al mi canal y por favor haga un rate subscribe para ver más objetos que se hacen aquí en mi canal para ver más 3d printed objetos que estoy haciendo con el palet 2 pro y el prusa i3 mark 3s de la prusa i3 mark 3s de la prusa y mosaico manufactura hope that you guys enjoy like i said please tell me down below what you guys think of this voy a hablar un poquito sobre mi concepto de cómo sentí esta impresión es increíble porque uno puede hacer ya el stormtrooper de star wars pero se está demorando 22 horas 22 horas con mucho filamento mucho filamento honestamente se está demorando hemos tenido más de 152 metros de filamento en totalidad que le parece i could honestly say that it has been a challenging road for 22 hours non-stop printing i first had a failure because uh the palette 2 pro gave me an issue with the actual um a purge area the purge got stuck so i couldn't print and that was three hours in so i had to start from scratch but we are now 22 hours in and it's been perfect i have spliced 886 so far and uh there is over a thousand things in this model what do you guys think of the model what do you guys think of the model okay eventualmente lo hace ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver?